Hola Aries, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura La actualización de las lecturas del karma de quien hizo daño Para la gente que me sigue, que ha visto antes estas lecturas, ya sabe de que van estas lecturas, la gente que no, que no sabe Pues yo no las estoy haciendo por el morbo de que es lo que le va a pasar a la gente esta Vamos a recordar que por algo estuviste en esta situación, por algo, no vamos a decir, algo te unió a esa persona Por lo tanto, pues vamos a ver qué es lo que tienen que decirte Aries, yo te voy a dar la descripción, la explicación y supuestamente tú ubicas a la persona que está en tu vida Si tú ves que no la ubicas, que no está, que no ha existido, porque es algo que ya pasó, pues no será tu lectura Y en ese caso, si quieres, pues le echas un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y Venus Empezamos por este oráculo, signo de Aries Vamos allá En esta ocasión vamos a sacar dos cartitas, porque no es el mismo oráculo Y bueno, las cartitas que te quedaron es la carta del 46 y la carta del 24, la cólera y la pasión Aries, una persona bastante explosiva, por lo tanto, si este alguien ha existido en tu vida Claramente te ha dejado bastante marcado o bastante marcada y de esa gente vamos a decir, como que gracias a Dios Que nada más he conocido a una persona así, una persona con un cabreo impresionante Una persona con un humor, como decimos, de perros, que a la mínima, pues que se ponía súper cabreada De esa gente que cuando se cabrea, como que se le abren sus ojos Tenía, es como que su cara, claramente Hombre, como todo el mundo, ¿no? Pero es que, que tenía unas, vamos a decir, unas Lo que es, lo que son, vamos a decir, los ojos Y todo este tipo de cosas muy marcados Y cuando se cabreaba, es que, es que tú le veías la cara y sabías si, si se podía hablar Si no se podía hablar Tú aquí, signo de Aries, una, una explosión en cualquier minuto Esta persona, pues era un, una, bueno, yo no sé cómo explicarlo De eso que dices, madre del amor hermoso, si es que no se le puede decir ni buenos días Porque explota la persona esta Y cuando se cabreaba, o cuando llegaba a sentir, o lo que sea, es que tenía que hacer mucho ruido Tenía que saberlo todo el mundo que estaba a su alrededor Que estoy cabreado, que estoy cabreada, que estoy feliz, que estoy contenta, que estoy así, que estoy asa Se tenía que saber, se tenía, y es que, es que todo el mundo tenía que sentir igual Tú no puedes estar relajado, relajada en tu casa Mientras la persona esta, pues está peleada con su flequillo Y tú a lo mejor ya te has, bueno, ya te has conocido A este hombre o a esta mujer, y ya sabes que a lo mejor que se cabrean a la mínima Por lo tanto, llega un rato en el que dice, pues paso Pues no, no se podía Porque es que, si aquí había un cabreo Teníamos que sentirlo todos Teníamos que sentirlo todos Y gritos, y mucho maltrato Y mucho, mucha explosión Y mucho de todo Un carácter, no voy a decir de qué Pero ya se sabe Es que algo Algo que no Y cuidado, que tenía unas ideologías Y que tenía unas cosas Supuestamente, pues que eran las correctas ¿Qué sabes la gente esa? Que hay un grupo de gente En el mundo, en general Desde siempre ha existido La gente que está Que cree en Dios y todo eso Pero con cabreo Con enfado Sabes que todo estaba muy mal Que nada más lo que hacían ellos O lo que hacen ellos Es lo correcto Y es que tiene que ser lo correcto Y tú tienes que pensar que es lo correcto Y la gente debe seguir ese camino Sencillamente Porque yo creo que es lo correcto Que vete a saber tú Si eso era verdad o no Total Una energía de una persona pésima Que te bajó el autoestima Hasta no poder más Si uno de Aries Una persona que probablemente tú Hayas intentado Por amor Porque era tu padre Porque era tu madre O no sé quién Aplícalo a tu vida En el caso de que te aplique Que Vamos a decir Que has renunciado A ciertas cosas Sencillamente A ver si así Teníamos la fiesta en paz A ver si Es que hagas lo que hagas No era bueno Hagas lo que hagas No está bien No es suficiente Una persona de una palabra Hiriente Narcisista Hasta no poder más La peor persona Empezamos con tu lectura Y madre del amor Hermoso Como empezamos Aries Si es que fatal O sea Esto Por favor Una persona de verdad No sé por qué Me aparece con que Tiene una piel un poquito Pálida Para algunos de vosotros O depende de qué etapa De su vida Se le quedaba la piel pálida O tenía algo Algo No sé De salud Que le hacía estar Pues así pálida No sé Una cosa muy rara Esta gente En fin Vamos a ver ahora Con este tarot Qué hizo Por qué lo hizo Y no con el fin De justificar Ni mucho menos Y menos esto Sencillamente Para que se entienda Un poquito Este punto Aries Ahí está la primera Aquí está la segunda Vamos allá El paje de bastos Bueno La carta del diablo ¿Por qué lo hizo? Una más Aquí Dos más Vale Pues dos Lo que hay Están pegadas Un segundo Que las coloco bien Vamos allá Aries Empezamos ¿Qué hizo esta persona? Pues fíjate Yo te tengo a ti Aquí en esta lectura Que cuando has conocido Cuando has estado En esta situación Eras una persona Súper inocente Vamos a decirlo Pues a lo mejor Era la primera vez Que te veías Con una persona Así La primera vez Vamos a decir Que casi todo el mundo Vive esa situación De inocente O lo que sea Boom A descubrir Que el mundo Pues está lleno De gente rara ¿Vale? Gente muy rara En este caso Rara Desde aquí A lo mejor Ellos ven Su punto de vista Y su actitud Como lo más correcto Como hemos dicho Todo es relativo Esta persona Signo de Aries Como que de manera Vamos a decir Sin que te des cuenta Tú ya te has visto Enredado Atrapado Un poquito En su red Vamos a decir Como ha conseguido Aquí Signo de Aries Vamos a decir Reptar De manera De manera Muy silenciosa Hasta las cosas Que todo el mundo Teníamos De pequeñitos De pequeñitas De jóvenes Esas Vamos a decir Esa brecha Emocional O lo que sea Es que te ha atrapado Mediante eso Obvio Como digo Todo el mundo Tiene O tenía Eso Total Esta persona Humillo Vuelvo a decir Mintio Manipulo Una energía De burlas Una energía De matarte El autoestima Una energía Yo te tengo Aquí Como que tenías Mucho sueño Que tenías No sé Es como que de repente La vida El mundo Todo cambió Para ti Coger a una persona Por ejemplo Súper libre Súper Pues yo que sé De 20 años De una niña O niño Lo que sea Y no sé Hay una persona En su vida Y de repente Pues cambiarla De un punto A otro Esto es súper cruel Esto es súper cruel Eso de esas cosas Que nada más Una persona Pues ve por la tele Y sepa Estas cosas no pasan Anda que no pasan Y cosas peores Esta persona Pues mira Literalmente Mediante esta lectura Madre del amor hermoso Como empezamos Las lecturas de esta vez Te puedo decir Que es la peor persona Que has conocido En tu vida Porque ha sido Algo directo a ti O sea Que no es por ejemplo Pues yo que sé Tu cuñado Que es un bicho raro A lo mejor Y claramente Pues mira Quieras o no Esto te toca a ti No Esto te ha tocado A ti directamente Te tengo Como una persona Como te venía diciendo Una persona Que estaba llena De ilusiones De fantasías De sueños De anhelos De vida ¿Vale? Y esta persona Te mató Esa ilusión Bueno pues Aries Esta persona Por lo que tengo yo aquí Me están abriendo mucho Es que en estas lecturas Pasa de todo Y fíjate La que me está abriendo mucho Es una Aries No encaja con ella Esta lectura Pero es una Aries Que lo sepa O sea que Esta persona De pequeña Bueno este hombre O esta mujer Aquí da igual De pequeño De pequeña Ha tenido Lo que es la ausencia Y lo que es Vamos a decir También la influencia Nefasta De una figura paterna Puede ser una materna También No lo sé Pero aquí me están hablando De la ausencia De una figura paterna O sencillamente Vamos a decir Si no de Aries Bueno algo Vamos a decir Algo que tiene que ver Con la salud Y la ausencia Y la soledad Esta persona De pequeña Pues como que Tuvo que dejar su casa Y probablemente Ir a la de otra gente O sencillamente Que se ha mudado O sea que se ha ido Se ha movido mucho De una casa a otra Ya sea porque su papá O su mamá Se dedicaba a algo Que le exigía Pues mudarse mucho Y tal Esta persona Pues mira Fatal Tiene unos apegos Impresionantes Esta persona Tiene un miedo Increíble A quedarse Solo sola Esta persona Lo que hace Es machacar A la gente Que hay a su alrededor A sus hijos A su familia A la pareja A quien sea A sus amigos Machacarlos De tal manera Hasta el punto De que se quedan Sin fuerzas Para ni siquiera Caminar fuera De la puerta De su casa O sea Suponiendo Que la casa Pues es la vida En general Esta persona Es algo Increíble Es algo Madre mía Lo que hay que ver Es algo Si tu has vivido Esta situación Lo siento En el alma De verdad Y espero que te haya Seguido de esta situación Ya y que esto sea Pues mira Una cosa que has logrado Sanar O una cosa que has Logrado Superar Porque esto es Impresionante Ha matado La confianza En ti Vamos a decir Que si tú Ves un ejemplo Que si tú eres Una mujer Y has conocido A este señor O un hombre O una mujer Aquí da igual Ok Como pareja Después de esta De esta relación Te quedaste soltera Soltero Lo que sea Por años Por años Te tengo aquí Por años Porque es que Como se supera Porque es que Mató la confianza Mató la confianza Que aparte Que él o ella No confiaba en ti Esto es Un Infierno Literal Para que después Se diga Que el infierno Esta vete A saber dónde Esto Es el infierno Vamos a sacar Unas cartas más Que es lo que se viene Os juro Que de repente Como que se Que se me ha revuelto Hasta el estómago Vamos allá Signo de Aries Esta persona Te aíslo Te aíslo Te aíslo E incluso Para algunos de vosotros No podíais ir a trabajar O sencillamente No te podías dedicar A eso que tú querías Pues yo que sé A lo que te diera la gana Que para eso es tu vida Pues no No podías hacer muchas cosas Aquí Aquí habían energías De hijos Aquí habían energías De gente joven Alrededor Como si son tus hermanos Es que te aíslo Totalmente Y te has visto Afectado Hasta en tu salud Dios no quiera Pero que Se está viendo Se está viendo Y durante tiempo Y tiempo Y tiempo Esta persona Pues como Se ha hecho la víctima Se ha hecho La no sé qué Puede que hasta Incluso haya hablado Con la gente Que tenías a tu alrededor La familia Lo que sea Para que perdones Para que ta 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 Y aquí tengo Las energías De una persona Que tiene unas ideas De bombero ¿Sabes? Hay de esas De esas ideas Que dices No sé en qué Estabas pensando Para que se te ocurra esto Lo mismo Una persona Que te has pillado Durante mucho tiempo Fatal Vamos allá Al paje de oros El 10 de oros Madre mía Estas cartas Están pegadas El 2 de espadas Y La reina de copas Pues Aquí tengo Las energías De que esta persona Es como Como te he dicho Al principio Como que da la sensación De que todo lo que hace Lo que dice Y lo que piensa hacer Es lo correcto Y es lo que tiene que estar escrito Hasta en una pared Porque es lo correcto Y la gente Tiene que dejarse llevar Por sus ideologías Menos mal Que no se hacen cosas así Esta persona La va a fastidiar Y mucho Tú sabes De esa gente Que dices Que te has echado gasolina Tú solo encima Lo mismo va a hacer Esta persona Porque yo tengo aquí En primer lugar Está en una situación Para algunos De vosotros En una situación En la que está Con una persona En su vida Y tú dices Es que esa persona No se merece esto Ni él o ella Se merece a alguien así A su lado Aquí tengo Las energías De familia Tengo las energías De una separación De caminos Tengo las energías De soledad ¿Qué quieres que te diga? Esta persona Es como que Vale Esta gente Es la que vive Muchos años En el caso De que no esté Porque hay mucha gente Que se mete En estas lecturas Y dice No es que ya murió Por lo tanto No sé de qué hablas Pues no te estoy hablando A ti Pasa de largo Y ya está ¿Vale? Si ya no está aquí Pues mira Oye ¿Qué quieres que te diga? Pero que Esta persona Signo de Aries Yo te voy a decir Que es lo que te estaba diciendo Sí Que esta persona Es la típica Que vive Muchos años Esta persona Signo de Aries Te ha pegado Algo de cólera Te ha pegado Algo de un mal carácter Porque claramente Todavía está El residuo Y el recuerdo Quizá Porque es que Te tengo Con una energía De muy poquita paciencia Para algunos de vosotros Eres la típica persona Que cuando quiere hacer algo Lo quiere hacer ahora Y como que Todo se tiene que levantar Como que quiero hacerlo ya ¿Vale? No todo el mundo Obvio Para algunos de vosotros Porque de esta situación Pues habrá mucha gente Que se ha ido ya Y que ha sanado Y ale Y felices fiestas Pero todavía Para algunos de vosotros Está la ansiedad A la hora de querer hacer algo Esa cosa de No paciencia No darle tiempo No reflexionar Puede que se te esté aconsejando Alguien que haya a tu alrededor Pero es que tú no escuchas ¿Por qué no escuchas? Porque es como que todavía Se te quedó Esa hiperactividad Un poquito No Armonizada En el plexo solar Que cuando quieres hacer algo Lo quieres hacer ya ¿Vale? Porque ha estado Tan reprimida Tan oprimida Durante tantos años O tanto tiempo Que cuando ahora Quieres hacer algo Es como que La capacidad De poder Hacer lo que tú Quieres hacer Ahora mismo ¿Vale? Y puede que Estuviste un tiempecito Pues reclamando Tu libertad Reclamando Pues tu autonomía Que tú eres una mujer O un hombre Que hace lo que Le da la gana Que no tiene nadie Que mandarte Ni que decirte Porque es lo que Lo que ocurre ¿No? Al vivir tanto tiempo En oscuridad Lo que tú estás reclamando Como tu derecho Y como porque se puede La luz En fin Signo de Aries Yo te voy a decir Que para algunos De vosotros Ya te digo Como que No está La energía Te está diciendo Aquí que mucho cuidado Mucho cuidado Porque no te estoy diciendo Que te vaya a pasar Nada malo Dios no quiera Pero que mucho cuidado Con el querer Aquí tomar una decisión Sencillamente Por la impaciencia Porque tuviste Mucha paciencia ¿Vale? Porque se te agotó La paciencia En general En tu vida Con la gente Con esta situación Y ahora pues Tus acciones Que sean así tomadas Vamos a decir Con aquello De que necesito Que se haya ¿Vale? Muchas veces Son decisiones No calculadas Que si tú Vamos a decir Ya después de un ratito Vamos a meditar Vamos a reflexionar Vamos a escuchar La opinión De una persona Que tenga a mi alrededor Porque consta Que hay alguien A tu alrededor Para algunos de vosotros Puedes acabar Pues haciendo O tomando Una decisión Que a su vez Pues vamos a decir Que te va a llevar A un resultado Mucho mejor Cuidado Con las prisas ¿Vale? Esta persona Yo la tengo Separada De su familia Esa gente Que Él o ella Presume Que bueno Que son necesarias En su vida Y todo este tipo De cosas Lo tengo como no No va a ser así No va a ser así Para nada Y de hecho Ya te digo Que hay una persona A su lado Que tú dices Es que no se merece Y esta persona Ya intentó Separarse De esta cosa Y no puede No puede No puede Porque claro Es lo que te digo Tú porque eres Pero no todo el mundo Tiene esa capacidad O esa locura De decir Que para mucha gente Esto puede sonar A locura De hasta incluso Viviendo en una situación De mucho peligro Decir Me piro Me voy Y hasta se acabó Porque la gente En general Empieza a considerar Que es lo que puede salir mal Y no ve Que es lo que puede salir bien Entonces Pues tú has elegido El pensar Que es lo que puede ir bien Que puede ir súper bien Vale Genial Pero no Con el mismo carácter Y la misma energía Que tuviste O lo que sea Con este ser de aquí Porque no te estás Llegando a beneficiar A ti mismo Por eso Se están haciendo Estas lecturas Para ver Qué mella Cómo es Qué es lo que se te viene Porque estuviste En esta situación Porque eres Aries Eres el número uno La individualidad Y el hacedor El hacedor Y en general Eres una persona Que claramente Ha heredado Cierto karma Más esto Madre del amor hermoso Yo de verdad De verdad Si eres una O sea La gente que te conoce Claramente sabe Claramente sabe lo valiente Que eres Sabe lo luchador Que eres Sabe lo fuerte Que eres Sabe lo energético Que eres Pero esto está muy bien Esto está muy bien Pero no todo En la vida Se ha de hacer Con prisas Porque no avanzamos Porque no avanzamos No avanzamos Siempre vamos a estar En el mismo punto De lo que sea De lo que sea Esto es lo que te dicen Pero que ya te digo Esta persona A esta persona La tengo Durante mucho tiempo Con algo de salud Vale Que no está muy bien Algo heredado Probablemente Vale Como si es una anemia Pero que es algo Muy grave Dios no quiera Que bueno No quiero yo dar Estos augurios Pero ha quedado aquí Algo que va a tener Durante mucho tiempo Este señor O esta señora Siempre ha carecido Y siempre va a anhelar Y nunca va a tener Porque nunca Lo va a entender Lo que es El amor De una madre Da mucha pena Pero esto no justifica Nada La gente que me sigue Ya saben Yo no justifico Ni lo bueno Ni lo malo Cada uno Hace lo que quiere Por lo tanto Es como puede tener Hasta el mismo amor divino Ante su energía Y no es capaz De sentir amor Peor que esto Yo no sé Vale En fin Signo de Aries Quiero sacarte a ti Una lectura Hay una lectura Una cartita De los mensajitos De los guías Vamos a decir Porque no quiero Dejar yo esta lectura Así Nuevos comienzos Signo de Aries Esta carta Te ha quedado Y te está diciendo Pues mira Se te abren puertas nuevas El padre divino La energía del once Por lo tanto Claramente aquí A lo mejor Vamos a decir Si esta situación Ya pasó O sea Ya se acabó Hace 25 años El carácter O alguna espinita Clavada O lo que sea Es como que a veces El cierre total De toda una vida Con ciertas condiciones O cierto karma Que no nos haya dejado ver Un poquito más allá Vamos a decir De esa barrera O la otra cara De la moneda Se te vienen Nuevos comienzos Vale Se te abren puertas nuevas Nuevas oportunidades Lo único que tienes que hacer aquí Es canalizar tu energía Siempre he dicho El yo soy Activa tu yo soy La gente lo ha criticado Un montón Me importa un pepino Un vinagre Te lo vuelvo a decir Activa tu yo soy Es tu cachito En la quinta dimensión Vale La energía más elevada Que hay Como tú ibas a canalizar Una energía tan elevada La más elevada que hay Que es la conexión O sea Es decir Directa con Dios En el universo Como tú quieras llamarlo Si tú estás Desde aquí Creyendo que eso está mal Vale Dios está bien Por ejemplo Pero eso de yo soy Está mal Yo soy Es la palabra de Dios Del universo Canalízala En tu plexo solar En tu chakra coronilla Mírate al espejo Háblate bonito Yo soy Fulanita de fulanito Y me ocurren Cosas maravillosas O fulanito de fulanito Me queda igual Es un ejemplo Ya está Me ocurren cosas maravillosas Me pasan cosas hermosas Libero todo Todo tipo de pacto Todo tipo de energía Toda cosa Que a mí No me deja vivir en paz Suelto Ya está Me libero Ya está Estoy preparado Para vivir Todo lo bonito Que tiene el mundo Para mí Dios El universo Lo que sea Aries Vamos a dejar Esta etapa Ya atrás Qué lectura Más grasa Por favor En fin Déjame saber Si te has visto En esta lectura O no Gracias Por estar aquí Por estar viendo Este vídeo No te olvides De darle a like Y de suscribirte Mil gracias Hasta la siguiente Chao